Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes Este es Luis Alberto Jovel de LuisJovel.com Trayéndole una vez más un live aquí en Facebook Sobre temas que serán de interés, espero, a muchos El día de hoy, o estos pocos minutos Porque aquí son las zonas en Australia Ya es hora de dormir, pero a mí yo me levanto a las 5 y 20 Voy a trabajar Son las 11 y 14 que voy a dar un poco mi tiempo más He estado haciendo la clase de Calvino Y espero que eso también me ayude para explicar las cosas Que me gusta explicarles a ustedes El día de hoy quisiera traerles Cuáles son los signos de una verdadera iglesia Esto es algo corto que quiero hablar Porque, como ya he dicho, es algo importante Hay cosas que se dicen dentro de nuestras iglesias cristianas Que yo creo que se malentienden Por ejemplo, cuando los reformadores Lutero y Calvino Dicen que los signos de una verdadera iglesia Son donde se predica la palabra de Dios Correctamente Y donde se dan los sacramentos también correctamente El problema es este De que aún dentro de Calvino y Lutero Esto es controversial Como dije la vez pasada Que hablé acerca de la cena del Señor El de la semana pasada del video En este día Vamos a ver un poco más acerca de estos sacramentos Y estas cosas ¿Cuáles son los signos de una verdadera iglesia? Según Lutero era donde se Y según Calvino era donde se daban La Santa Cena correctamente Donde se predica la palabra de Dios correctamente ¿Pero qué quieren decir estos dos personajes Cuando hablan de esto? ¿Qué es predicar correctamente? Para Lutero Predicar correctamente Era que se va a predicar Ley y Evangelio No hay otra forma de entender esto Para Lutero Él era duro en este sentido Él Ley y Evangelio Era la forma de como se tiene que predicar O sea que Que la ley aplasta al pecador Pero el Evangelio lo levanta Y esto a veces Esto es una cosa Buena en ocasiones Porque si necesitamos Hay mucha gente que solo predica Ley, 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 ley Que usted es pecador Que usted es un tal por cual Que es un gusano Y esto me recuerda a mí A los calvinistas Muchos calvinistas dicen eso Que solo pasa que soy un gusano Que soy un merecedor de esto Pero nunca le predican la gracia Donde le dicen que Dios Ha hecho una nueva criatura Y que Dios lo ha restaurado Y que Dios lo ha sentado En los lugares celestiales Como dicen Efesios Efesios capítulo 1 No dice eso Pero hay mucha gente Que se va al otro extremo Que solamente predica gracia Que nosotros somos salvos Y por lo tanto Tenemos libertad ¿Libertad de qué? Libertad de pecar Libertad de no ir a la iglesia Libertad de hacer Lo que nos pegue El gusto Por no decir la gana Esto no tiene que ser así Según Lutero Según Lutero Se tiene que predicar Ley y Evangelio Tenemos que predicar La ley para aplastar El pecador Y el Evangelio Para traerlo Y darle Aliento Para que siga En su cristianismo Bueno, Calvino No creía en ley y Evangelio Calvino decía Que no Que toda la Biblia Era Evangelio Y ahí yo estoy con Calvino Que toda la Biblia Es Evangelio Que desde El Salmo 119 Si recordamos Tiene Ese indicio De que la ley de Jehová Es perfecta Que alienta el arma Los preceptos de Jehová Son perfectos Que hacen sabio Al sencillo Y ese no es el Salmo 119 Si no me acuerdo Pero es un corito Deseables son Más que el oro Más que mucho oro Afinado Y más dulce Que la miel Que sale del panal Entonces Esa es la ley de Dios Y Jesús Nunca condenó Nunca dijo Que la ley Nos tenía que aplastar Al contrario La ley nos lleva Y eso Calvino también dijo Que nos lleva Al conocimiento De Dios Padre Pero Lutero decía Que si así no se predicaba Entonces Ahí No había una iglesia Vemos ahí La diferencia Entre Lutero y Calvino Con respecto A cómo se tiene que Predicar la palabra de Dios Es una diferencia Que hasta el día de hoy La tienen Las iglesias luteranas Y las iglesias Reformadas Tienen mucho Mucha diferencia Más que todo Como dije La vez pasada En Alemania Es una diferencia Y una posición Casi militante Una contra la otra Bueno Y el otro Viene La otra cosa Que distingue Una verdadera iglesia Donde los sacramentos Son Justamente O propiamente Administrados Esto es un poco más Requiere un poco más De explicación Cuando se dice esto No necesariamente Se tiene que Tiene que requerir Que los Que sean Los alimentos Sean dados O Que los alimentos Los sacramentos Sean dados Tanto el bautismo Como el Como el Como el La Santa Cena Por una persona Ordenada Por un sacerdote Que ahora sí Ya ese es un requerimiento Tanto en iglesias reformadas Como en las iglesias Luteranas Pero Lo que se está diciendo ahí Es de que Lo que se requiere Es entender Lo que está pasando El sacramento Tal y como En el caso de Lutero Como él lo entendía Que sabemos que Que el bautismo Tiene que ser dado A infantes Primordialmente Y si no Únicamente Y Y también De que En la Santa Cena El pan y la copa Jesús está presente Ahí En calvinismo No En el calvinismo Ahí tienen Un poco de Quizás Una de las pocas cosas Que tienen en común Que Los dos ven que Sí Se tienen que Los niños Se tienen que bautizar Pero que La Santa Cena No es Donde Jesús Está presente Según Calvino Sino que Jesús Por fe Está presente Ahí Y nosotros Tenemos comunión Con él Así que Si usted Oye a los luteranos Los luteranos El El modo de pensar De ellos De que Nadie tiene Santa Cena Aparte aquellos Que crean En la presencia Real Y bien tremendo Que muchos luteranos Confesionales Como El Sinodo de Missouri Llegan a decir De que De que sí De que ellos Aparte de los católicos Y ellos Nadie más Experimenta La Santa Cena ¿Por qué? Porque no creen En la presencia Real La objeción Luterana A la Transubstanzación Es Más bien No es tanto De que Jesús Esté Ahí En el pan Y la copa Y se lo coman O se lo traen Si es la copa Pero la Objeción Primordial Es De que El sacerdote Tiene el poder De sacrificar A Cristo Cuando Hace la misa Cuando quiebra La hostia Y cuando Cuando entrega la copa Y que es un sacrificio Eso no es sacrificio Según El Luteranismo Pero están de acuerdo De que la presencia De Cristo Está En el pan Y en la copa Otra cosa Que quisiera Decir Es de que De que Aquí es donde Empiezan a chocar Digamos Los conceptos Que vinieron Después de Calvino Y Lutero Su ingilio No lo voy a Mencionar mucho Porque Aunque vale la pena Decir que su ingilio También Se diferenciaba Como lo dije la vez pasada Con respecto A la Santa Cena Digo Así a la Santa Cena Con Lutero Y por lo tanto Lutero no miraba De que Ellos tenían un signo De la verdad iglesia Entonces podemos ver De que Dentro del luteranismo Ellos no ven A casi nadie Como verdadera iglesia Aparte de Ellos Y es bien tremendo Decirle eso Pues son bien sectaristas En ese sentido Ellos Como dije la vez pasada A ellos no le van a ofrecer A nadie de Santa Cena Porque si usted no cree En la princesa real No le van a dar Santa Cena Simplemente se lo rechazan Lo rechazan Entonces ¿Dónde está? Cuando muchos de los A mí me llama la atención Que muchos de aquellos Llamados O mal llamados Como les digo yo Mal llamados Bautistas reformados Y apelan a esto Que dicen Como dijeron los reformadores La verdadera iglesia Es donde está O donde se administran Los sacramentos Propiamente Y donde se predica Propiamente la palabra de Dios Si pero Que es lo que Quisieron decir Los reformadores Cual era el entendimiento De ellos De hacer estas cosas Y muchos de ellos Dicen Digamos por ejemplo Calvino no estaba De acuerdo Que Que se bautizaran Los adultos Por lo tanto Vemos en el siglo Dieciséis Que Calvino Aquellos que bautizaban Adultos Eran exiliados O eran Muertos en la hoguera O muertos O ahogados ¿Por qué? Porque él miraba Que el bautismo De adultos No era Una No era un signo De una iglesia verdadera Sino que un signo De personas rebeldes Y Lutero Con respecto a eso Y también A la Santa Cena También Era Se oponía A que A que creyeran Que como se llama Que esto existía O sea Que la verdadera iglesia En el caso De los bautistas reformados Que es un memorial O también Toman La forma De El entendimiento Calvinista Ellos Rechazan De que O sea Lutero Los rechazaría A ellos Por no creer Correctamente Lo que se tiene Que creer Que es La sangre De Cristo Y el cuerpo De Cristo Representado No representado Sino literalmente En el pan Y la copa O sea que cuando Estos bautistas reformados Y muchos otros Pentecostales También han dicho De que dicen Estos son los signos De la iglesia Donde está Donde Donde correctamente Se administran Los sacramentos Y donde correctamente Se predica la palabra Muchos de ellos No saben Lo que están diciendo Porque Si estuvieran En el siglo XVI Estuvieran En la hoguera Estuvieran en el río Flotando O simplemente Estuvieran buscando Un nuevo tierra Donde vivir Pero ahora Vamos Al tercer signo De la verdadera iglesia Según Personas del XVI Y XVII siglo Veamos En este caso A los puritanos Los puritanos Miraban un signo De la iglesia Aparte de De la Corrección Lo que Calvino Porque ellos Se llamaban Calvino Aparte de la Propia Y correcta Predicación de la palabra Y el correcto La correcta administración De los sacramentos Ellos Le añadieron También A La disciplina De la iglesia Los puritanos Hacían eso Un requerimiento Para hacer La verdadera iglesia Tener una disciplina Bárbara Y eso es lo que Pasaba con ellos Ellos querían Que la iglesia Fue una iglesia Disciplinada En el sentido De que Vivían Cohesivamente Que no Que tenían que Abordar la ley De Dios Que es cosa buena Pero si Iban a muchos Extremos Estas personas Al extremo Tanto que ustedes Saben lo que pasó Ahí en Massachusetts Allá en Estados Unidos En Salem Que hubieron Hubieron persecución De brujas Y que al final Se dieron Ahorita Todos los historiadores Han concluido De que De que No era eso Sino que eran personas Que estaban Que tenían celos De los unos a los otros Porque uno tenía Una cosa El otro tenía otra cosa Y también Tenían Eran niños Que estaban jugando Muchachas Que estaban queriendo Ser incitadas Por los padres Para acusar a otras personas De que eran brujas Otras personas Otras mujeres O brujos O los hombres Entonces Pero Pero Los puritanos Ellos agregaron Eso A los signos De la verdadera iglesia Tenía que ser También Una iglesia Que guarda Disciplina Y a esto Y ahora llego A lo último La última forma De la disciplina De la iglesia Durante la reforma Los anabaptistas Llegaron a ver Que el único signo De una verdadera iglesia Era una comunidad Que había sido bautizada Ya de adulto O sea Ya de forma voluntaria Era Y esto es algo bautista Yo soy bautista Que nosotros creemos De que la iglesia Es un conglomerado Una comunidad De personas Que han tomado La decisión De estar juntas Y la forma De como la toman Es Bautizándose Esa es la entrada A ser parte De esta comunidad Entonces En el siglo XVI Que fueron los anabaptistas El ser bautizado Era esencial Para ser parte Era la forma visual Para ser parte Para saber Quien era Y quien no era Parte de la iglesia Porque sabemos Que Y aquí es donde Ya el bautista En mi sale A resaltar Porque en Marcos Es bien importante Para nosotros Que en Marcos Dice de que Aquel que crea Y sea bautizado Será salvo Y el que no crea No será salvo Y eso tenemos Que tener cuidado Porque mucha gente Y como el luteranismo Ellos creen Que el bautismo salva En cambio El resto Nosotros No creemos eso Una vez más Aquí es donde Tenemos que tener cuidado Lo que confesamos O nuestro apoyo A los reformadores Porque ellos mismos Tenían creencias Que aquellos Que se creen Que son hijos De la reforma No las comparten Con los reformadores Dice así Marcos 16 15 Dice Y les dijo Y por todo el mundo Y predica el evangelio A toda criatura El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que no crea Será condenado O sea que La lectura aquí Las palabras del Señor Jesús Este que El que crea O los niños no creen Los niños no No logran Tener razón Aunque los reformados Y luteranos Y todos aquellos Que son paido bautistas Dicen que si Los niños creen Pero Yo nunca he visto Le pregunto a un niño Creemos que lo que Están predicando Y lo que me va a decir Un niño chiquito Un niño recién nacido Así que El que crea Y sea bautizado Y también vemos En Romano 10 Del 8 al 10 Romano 10 capítulo 8 al 10 Que dice que si Confesamos con nuestra boca Se lo voy a leer Para poner Ciertas bases De mi creencia Bautista Dice el 8 más Que dice Cerca de ti Aquí está la palabra En tu boca Y en tu corazón Es decir La palabra De fe Que predicamos Que si confesamos Con tu boca Que si confiesas Con tu boca A Jesús por el Señor Los niños no lo pueden confesar Así que por lo tanto No se pueden bautizar Y crees en tu corazón Que Dios lo resucitó Entre los muertos Será salvo Y aquí Esto Creemos Por 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 El estudio teológico De que aquí Se está haciendo Una confesión de fe Cuando uno se bautiza Aunque muchos Dicen de que no Y Y Curiosamente Son los Bautistas Reformados Son además Los que objetan Ese punto de vista De que esta es una confesión De fe Al ser bautizado Ellos dicen De que es una confesión De fe Bajo persecución Cosa de que solo Hay un teólogo De todos los comentarios Que he leído Y aún Uno parece Que Colin Cruz También dice eso Que solamente Paul Hewitt Cree eso De ahí Todos los otros teólogos Reformados Primiterianos Anglicanos Que más tengo yo Estoy viendo Douglas Moo Que él es reformado También Todos ellos Y N.T. Wright Y que es el anglicano Todos ellos creen De que se está refiriendo A una fórmula Bautismal Excepto Jewett Es el único Que lo dice Y los Bautistas reformados Que Evidencialmente No han hecho Suficiente Exégesis Al respecto Entonces Entonces Esto quiere decir De que para los Bautistas Ser Bautizado Como adulto Bajo Inmersión Bajo el agua No echando el agua Encima Es el signo De la verdad De que uno Es parte De la verdad De la iglesia O donde está La verdad De la iglesia Donde aquellos Han sido bautizados Ahora En el siglo Diecisiete Ya cuando los Bautistas Tomaron vuelo Por decir así En Inglaterra Esto Llevaba a la gente Así como en el siglo Quince En el siglo Dieciséis Llevaba a la gente A la cárcel A la muerte Al destierro A la hoguera O al río En el siglo Dieciséis En el siglo Diecisiete Así pasaba También con los Bautistas Ellos Al Rechazar el Bautismo De infantes Se miraban Que iban A la cárcel Como John Bunyan El El autor Del peregrino Y también Irán desterrados En el caso De que muchos Se fueron A Holanda O tenían que salir De su país Para poder Practicar así Su fe Como estamos En el caso De los Bautistas Que fueron Para Estados Unidos Porque Para ellos Ese era El signo De una Verder iglesia El signo De una Verder iglesia Era Que Era un Conglomerado De personas Que habían Aceptado Al Señor Jesús Y También Habían sido Sumergidos En las Salas del Bautismo Así que Estas son Las cuatro Formas Que vienen De la Reforma Los cuatro Entendimientos Que vienen De la Reforma De que Quién Es parte O a dónde Está la Verder iglesia Dónde está La verdad Iglesia Según Lutero y Calvino Dónde Dónde Se predica La palabra De Dios Y aún Ahí Lutero y Calvino Tenían diferencia De entendimiento Que es lo que Eso quería Decir Lutero decía Que era donde Se predica La ley Y el evangelio Mientras que Calvino decía Que toda La palabra De Dios Es evangelio Cosa de que Ahí yo estoy De acuerdo Con él Y Vemos también De que Dónde se administran Los sacramentos Correctamente Cosa que Una vez más Ahí Calvino Y Lutero Estaban en Diferencia También Con respecto A la Cena del Señor Que Los luteranos Miraban que La presencia de Cristo Estaba Literalmente En el En el Pan y la copa Mientras que El calvinismo Cree Hasta el día de hoy También como luteranos Creen hasta el día de hoy Lo que acabo de decir Creen que Por fe Y por medio El Espíritu Jesús Estamos comiendo A Jesús Por fe Y espiritualmente El Espíritu Santo Es el que hace Esa obra Luego Vemos Con los puritanos De que Una Una forma De saber De saber Donde está La verdad De la iglesia Es tanto La predicación De la palabra Como también Donde se administran Los sacramentos Correctamente Y donde está La disciplina De la iglesia Y eso Lo que ellos Ellos tenían Su comunidad La tenían Bien disciplinada Vivían Que querían Tener Una Querían ser Una ciudad En la En la colina Para hacer La luz De a todo el mundo Y vemos Que esto Ya viene De los Peregrinos Puritanos Y ahora Esto es lo que La política De Estados Unidos Lo que Sus presidentes Y sus senadores Y sus congresistas Hablan una y otra vez Que ellos son la luz Ellos quieren ser la luz Del mundo Pero Ahora ya es Un discurso político Cosa que Los puritanos No querían hacer Eso no tuvieron Nunca en la mente Bueno Y finalmente Los bautistas Y los anaptistas Los anaptistas primero Y después los bautistas En Inglaterra Los anaptistas En el continente Allá en Suiza Ellos Miraban que El signo De una verdadera iglesia Es Aquella iglesia Que está Hecha por miembros Que han Hecho Una confesión De fe Que los llevó A ser sumergidos Y esa es la palabra Importante Sumergidos En las aguas Del bautismo Esa es la verdadera iglesia Ese es el signo Exterior Donde podemos ver Donde está La verdadera iglesia ¿Por qué? ¿Y por qué traje esto? Yo a Relucir Porque Estaba viendo Un video De Todd Frio Que es uno De los que Apoyan A John MacArthur Y una cosa Bien Muy Secundaria Pero 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 Si Lo que me llamó La atención Es de que En una conversación Entre Entre Arcee Sproul Y John MacArthur Que estaban Haciendo Se burla Acerca del bautismo Y Todd Frio Dijo Que Que Sabio John MacArthur Que Él sabe Diferenciar Entre las Dottrinas Primarias Y las Dottrinas Secundarias Y lo que Quiso dar a entender Y yo No solamente Todd Frio Sino que Se lo oído Muchas Personas Últimamente Es de que El bautismo Es una Dottrina Secundaria Cosa De que No Lo es El bautismo Tanto como La Santa Cena Son Doctrinas Primarias Por eso Son las Dottrinas Que dividieron A Los Reformadores En el Siglo Dieciséis Por lo Tanto Ya Para Si MacArthur Todd Frio Y muchas Otras Personas Ven que Son Dottrinas Secundarias Una vez más Yo cuestiono Si ellos Entienden En realidad Lo que La Reforma Es Lo que La Reforma Lo que Los Reformadores Enseñaban Son Dottrinas Primarias Porque son Mandamientos Del Señor Antes de Su Ascensión Que es Ir y Predicar El Evangelio Que Es Una Cosa Es 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 Nuestra Labor Nuestro Deber Y también Dice De que Bautizar A todas A todas Las naciones A todas Las gentes Es Es Por lo Tanto No es Nada Secundario Pero Estas Personas Con tal De ser Como Tienen Tienen Gol Tienen Algo Que Ellos Quieren Llegar Mueven El Bautismo Abajo Y Promueven Otras Cosas Arriba Por ejemplo La Justificación Por Fe Que Aunque Yo no Creo Que Es Una Dottrina Secundaria Pero Levantan Eso Y Tiran Abajo El Bautismo Que Según Las Palabras De Jesús Y Pablo Toca De eso También Una Sola Fe Un Solo Dios Un Solo Bautismo Eso Suena A Secundario No Suena Secundario El Romano 6 Cuando Dice El Señor Que Hay Que Morir Que El Bautismo Representa La Muerte Y Después La Resurrección Eso Suena Secundario No Suena Secundario En Cristo Fuimos Sepultados Y Después También Resultamos Con Cristo Y En Los Evangelios Tenemos Mateo Tenemos Marcos Y Si No Me Recuerdo Bien Tenemos A Lucas También Y Tenemos El Libro De Los Hechos Y Yo Creo Que Si Lucas No Lo Menciona Es Porque Hechos Lo Va A Hablar Bastante Acerca Que Es El Bautismo Bautismo Para Los Creyentes Dice Si Cabal Bueno Dice En El Nombre Predicar Aquí Está 47 El 24 45 Entonces Le Abrió La Mente Para Comprendieran Las Escrituras Así Está Escrito Que El Cristo Padeciera Y resultara Entre Los Muertos Al Tercer Día Y Que En Su Nombre Se Predicara El Arrepentimiento Para El Perdón De Los Pecados A Todas Las Naciones Comenzando Desde Jerusalén Vosotros Sos testigos De estas Cosas Y Aquí Yo Enviaré Eso De Vosotros La Promesa De Mi Padre Pero Vosotros Permaneced En La Ciudad Hasta Que Estáis Investidos Con El Poder De Lo Alto No Lo Menciona El Bautismo Pero Luego Tenemos Todo Un libro Donde Donde Se Hace Una y Otra Vez Mención Del Bautismo Y Se Hace Bautismo Niños No Se Hace Bautismo De Grandes Todas Las Casas Fueron Bautizadas Si Eso Es Una Forma De Hablar No Tenemos Texto Que Diga Que Estón Bautizados Y Luego Ese Texto Oscuro Diría Yo Por Parte De Pedro Donde Dice Que Ahora El Bautismo Que Salva Y De Ahí Es Donde Se Agarra Se Agarran Como Es Salva Así Que Tenemos Que Leer Que Tener Todo Esto En Mente Mis Hermanos Y Mis Hermanas Tenemos Que Tenemos Que Tomar En Cuenta Todos Estos Versículos Dos El Capítulo Tres Versículo Diecinueve Y Este Es Parte De Un Capítulo Bien Difícil De Entender Dice Porque El Dieciocho Porque También Cristo Murió Por Los Pecados Una Sola Vez El Justo Por Los Injustos Para Llevarnos A Dios Muerto En La Carne Purificado En El Espíritu Una vez Más Ya Empezando A Hablar Cerca Bautismo En El cual También Fue Y Predicó A Los Espíritus Encarcelados Quien En Otro Tiempo Fueron Desobedientes Cuando La Paciencia De Dios Esperaba En los Días De Noé Durante La Construcción Del Arca En la Cual Unos Resurrección De Jesucristo Mediante La Resurrección De Jesucristo Quien Estaba Diestra De Dios Habiendo Subido Al Cielo Después De Que Le Habían Sido Sometidos Ángeles Autoridades Y Potestales Por eso El Luteranismo Enfatiza Que El Bautismo Salva Y Por eso Cuando Lutero Se Sentía Atacado Por El Diablo No 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 Clamaba De Que Él Creía En Jesús Creen Que Son Los Signos De La Verda Iglesia Donde Se Predica La Verda La Palabra Luteranos Dicen Que Le Evangelio Los Calvinistas Dicen Que Toda La Biblia Es Evangelio Donde Se Administran Correctamente Los Sacramentos Los Calvinistas Y Los Luteranos Y Los Reformados Están De Acuerdo Que Los Niños Pueden Ser Bautizados Mientras Que Los Tres Se Dividen Que Una Verdera Iglesia Tienen Estos Dos Anteriores Rasgos Más La Disciplina Y Los Anabaptistas Dijeron Que No Que El Signo De Una Verdera Iglesia Es Aquella Comunidad Que Está Hecha Que Está Compuesta Por Personas Que Han Sido Bautizadas Como Adultos Que Han Sido Sumergidas Bajo Las Aguas Del Bautismo Sumergidas En Las Aguas Del Bautismo Y Por Lo Deje Su Deje Su Comentario Aquí Abajo Aquí Debajo Este Video Cuéntame Que Es Lo Que Usted Ha Sabido Acerca De Todo Esto Que Es Lo Que Le Ha Impresionado Lo Que Le He Dicho Si Está De Acuerdo De A Cuál Tradición Usted Se Apega O Si Tiene Algunas Preguntas O Dudas Voy A Hacer Lo Posible Para Poderle Responder Y Ayudarle Así Que Dios Le Bendiga Y Hasta La Próxima